Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo suscríbete y activa la campana de notificaciones. Yemal Bowman encuentra su voz. A algunos republicanos no les gusta el sonido. Amigos el congresista demócrata se ha acostumbrado a confrontar descaradamente a republicanos como Marjorie Taylor Greene, a menudo en exhibiciones públicas destinadas a llamar la atención. Muchos de sus colegas ya se habían ido a pasar la noche, pero cuando el representante Yemal Bowman, demócrata de Nueva York, salió a los escalones del Capitolio, tenía asuntos pendientes, abuchear a los republicanos. Ten un poco de dignidad, le gritó al representante George Santos, el estudiante de primer año de Nueva York que lucha contra los cargos federales de fraude, y a un mar de cámaras de televisión que esperaban abajo. Escuche, no más cuañón, no más maga, no más tonterías sobre el techo de la deuda, dijo mientras pasaba a otra confrontación, esta vez con la representante Marjorie Taylor Greene, que estaba cerca. El ida y vuelta teatral terminó cuando la representante Alexandria Ocasio-Cortez, miembro del escuadrón de izquierda, tiró levemente del brazo del señor Bowman y repitió, ella no vale la pena, hermano, pero no antes de que un puñado de legisladores sacaran cámaras de teléfonos celulares para capturar la disputa que pronto sería viral. En esta era hiperpartidista, al país no le faltan políticos dispuestos a enfrentarse entre sí desde el otro lado de una sala de audiencias o en las redes sociales. Pero el señor Bowman, un socialista demócrata experto en medios del Bronx, rápidamente se ha hecho un nombre esta primavera yendo a donde la mayoría de ellos no ha ido, hasta las caras reales de sus oponentes. La plataforma de Bowman incluye políticas de izquierda de largo alcance que dividen a su partido. Aún así, su estilo, energía de director de escuela secundaria, lo llama, parece haber captado la identidad de demócratas aún más moderados y ha alimentado la especulación del partido sobre su ambición. Un video en el que un republicano de la Cámara de Kentucky propietario de un ARC-15 le dice a Bowman, de 47 años, que se calme mientras discuten sobre cómo detener la rudeza armada ya ha sido visto más de 7 millones de veces. Una confrontación más amistosa, con un colega conservador de la Cámara, generó un debate completo en CNN. No pretendo hacer daño, dijo Bowman en una entrevista. No estoy tratando de lastimar a nadie. Pero tenemos que llevar a Estados Unidos al siguiente nivel y no nos estamos moviendo con urgencia. Pues amigos el enfoque también conlleva riesgos, especialmente para un hombre negro, algunos de los cuales se pusieron de relieve. Fue entonces cuando la señora Greene, una georgiana combativa con un historial de soltar teorías de conspiración y confrontar directamente a sus propios oponentes políticos, dijo que se había sentido amenazada por el señor Bowman, a pesar de que el video la mostraba sonriendo mientras discutía. Estoy muy preocupada por Jamal Bowman, dijo Greene, y es alguien a quien la gente debería observar. Los comentarios dejaron al señor Bowman indignado, si no del todo sorprendido. Hay una historia de esto, desde McBrown hasta Ametel y cualquier hombre negro que sea apasionado, abierto e inteligente tratando de mantenerse firme frente a la rudeza, dijo Bowman. Sus palabras de hoy fueron punzantes y podrían inducir malestar si llegan a los oídos equivocados. El intercambio subrayó cuánto está en juego en un enfoque que los estudiosos de la retórica política llamaron una desviación radical de cómo los miembros del Congreso, y los políticos negros en general, se han casado con la política y el estilo durante generaciones. Destacados políticos negros asociados con el movimiento por los derechos civiles o sus secuelas han tenido éxito al adaptar su discurso a las audiencias blancas en el escenario nacional. Barack Obama pasó ocho años como presidente reprimiendo sus emociones para proyectar con postura. Se sabe que el representante Joaquin Jeffries, el líder demócrata de la Cámara a quien Bowman considera un amigo, tiene una lengua afilada, pero sus críticas a los republicanos casi siempre se expresan en párrafos cuidadosamente redactados desde detrás de una tripe. Michael Eric Dyson, profesor de estudios afroamericanos en la Universidad de Vanderbilt, dijo que el señor Bowman era parte de una generación más joven de políticos negros que han sido moldeados por la cultura hip-hop y que aportan un discurso sin adornos para influir en la política estadounidense. Sin ningún deseo de mimar a quienes no están de acuerdo con ellos. No le preocupa moderar su discurso o modular su voz para complacer, proteger o aplacar de alguna manera la cultura o el oído blanco dominante, dijo Dyson. Él no lo está haciendo. El señor Bowman, quien pasó años como maestro y administrador, ganó su escaño en el Bronx y el condado de Westchester en 2020, derrotando a un titular más moderado de tres décadas en las primarias demócratas. Se postuló en una plataforma que incluía un impuesto a la riqueza para los ricos, control nacional de alquileres, políticas climáticas radicales con una garantía federal de empleo, transferencia de dinero de los departamentos de policía a los servicios sociales y un sistema de atención médica de pagador único. Pero amigos, durante su primer mandato en Washington, Bowman mantuvo la cabeza gacha y demostró ser un aliado confiable de los líderes de la Cámara. Su mandato comenzó justo antes del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y se desarrolló mientras el Congreso luchaba por superar la emergencia sanitaria. Eso comenzó a cambiar esta primavera, después de que Bowman ganó la reelección por un amplio margen y Ocasio Cortés se retiró de algunas de las luchas que ayudó a dirigir como nueva miembro del Congreso. Dijo que había comenzado una serie de compromisos apasionados con colegas republicanos porque sentía que los políticos a menudo sonaban como el maestro de Charlie Brown en los especiales de televisión de PINETS, cuyas palabras se interpretaban como sonidos incomprensibles. No soy un político de carrera, no soy millonario, no soy un hombre de negocios, dijo Bowman. Soy un educador y me comprometo de manera diferente, supongo, a lo que la institución está acostumbrada. Amigos pues el señor Bowman, un ávido usuario de TikTok, hizo bolas esta primavera cuando se convirtió en el primer y, por un tiempo, el único legislador en defender la aplicación, que es propiedad de una empresa china, cuando el presidente Biden y los halcones de la seguridad nacional advirtieron con hacerlo. Prohibir que opere en los Estados Unidos. Otros progresistas pronto se unieron a él para argumentar que el impulso tenía sus raíces en la retórica de rechazo reprimido. Un enérgico intercambio en los escalones del Capitolio con el representante Barron Donalds, un republicano de Florida con quien le gustaba hablar de deportes, llevó a CNN a organizar un debate entre los dos hombres negros sobre política racias y educativa. CNN transmitió a dos hombres negros diferentes de dos partidos diferentes durante unos 30 minutos en una conversación intelectual sobre nuestra democracia, dijo Bowman. Y tú dime qué opinas, noticia extra de último minuto. Estados Unidos y Ucrania divididos por el destino legal de Putin. Amigos, esto acaba de suceder. Ucrania está en desacuerdo con sus principales socios estadounidenses y europeos por un tribunal propuesto para juzgar al presidente ruso, Vladimir Putin, y a sus altos funcionarios por el crimen de hostigamiento. Este es un delito concebido durante el segundo conflicto mundial y en el centro de los emblemáticos tribunales de Nuremberg y Tokio. Ucrania está presionando para que se establezca un tribunal internacional especial a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Kiev cree que este formato dará más legitimidad a los procedimientos, crear un mayor impacto internacional, y evitar conflictos problemáticos con su propia constitución nacional. Pero los funcionarios ucranianos dicen que Estados Unidos y algunos de sus aliados más poderosos dudan en sentar un precedente que podría resultar contraproducente, dada sus propias agresiones en el extranjero. En cambio, los socios occidentales están proponiendo dos opciones híbridas que se ejecutarían bajo la jurisdicción de Ucrania, pero que, de manera crucial, no anularían la inmunidad legal de la que disfrutan los líderes mundiales. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, escoge otra noticia de última hora que sea de tu interés.